Se lesionó Sara justo un día antes del Superclásico River Boca, Gastón. Así es, este sábado el titular arquero de Boca, pero todos los detalles ya en la voz y la presencia de Juan Carlos Fernández. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Gastón? Silvia, nos ponemos en auto, sí, información pura tiene que ver con esta lesión sorpresiva de Guillermo Sara, el uno de Boca Juniors, Axel Werner, justamente viene del Atlético de Rafaela y esto tiene que ver con el reemplazante, tan solo 20 años, proveniente de Rafaela, pero ya jugador del Atlético de Madrid, quien será el reemplazante en caso de no llegar en condiciones, luxación de hombro es la lesión que ha tenido el arquero de Boca hasta ayer confirmado, prácticamente estaba todo absolutamente tranquilo en cuanto a que Pablo Pérez e Insaurralde podían ser de la partida, sin embargo, la lesión de Guillermo Sara plantea la incógnita para lo que va a ser el partido mañana, 17 horas, el partido más importante que tiene el fútbol argentino. En River la situación parece ser un poco más clara a través de la confirmación de Luis Oliveira, el chico juvenil a quien Marcelo Gallardo le da la confirmación y la titularidad nada más y nada menos que en un partido de tanta trascendencia. Después, de mitad de cancha en adelante, más allá de alguna incógnita que se plantea con Iván Rossi, que puede llegar a ocupar un lugar, según dicen, por el Piti Martínez, todo confirmado con Drusi, con Alario, con Mora que va a estar en el banco de los suplentes, River y Boca se ven las caras, 17 horas, Estadio Monumental, el arbitraje de Diego Aval.